su posición es el único que faltaba carrera que inicia la jugada del pool de 5 preparados para la salida y están en competencia los participantes dramatic and queen toma el control del evento strong legend afuera para el segundo lugar novo corre en el tercero half loyal corre en el cuarto lugar el tangán corre quinto para de honor está sexto el séptimo lugar para allá el último para pemberton pasan el poste de los 900 metros y dramatic and queen domina por 3 cuerpos y medio 4 ahora sobre strong legend que corre en el segundo lugar a la cabeza afuera novo para el tercero a 4 cuerpos y medio en el cuarto lugar está half loyal a 3 en el quinto puesto el tangán se acercan al poste de los 500 metros finales dramatic and queen con 6 cuerpos en la delantera la batalla para la segunda posición strong legend adentro y afuera el plan novo el tangán adentro se coloca en el cuarto lugar cuando están en la recta final dramatic and queen sigue dominando la ventaja de 5 cuerpos y medio se mantiene la lucha para la segunda posición con strong legend dominando al emplar novo que corre en el segundo lugar 100 metros para la meta y dramatic and queen va solo en la carrera gana de punta a punta el segundo evento de la tarde strong legend llega segundo tercero novo cuarto el tangán quinto padiono sexto aloyal séptimo ya el último para pemberton a este grupo le quedo chiquito en el día de hoy número 6 dramatic and queen gana fácil a ritmo de va solo la segunda de la tarde con tiempo de 1 12 y un quinto paso en 24 cerrado los primeros 400 metros 46 1 los 800 y ya venía buscando posición victor cuevas salió el contrario de la recta final despegó sobre el resto de los ejemplares específicamente sobre el strong legend que se mantuvo en el segundo lugar este ejemplar número 6 dramatic and queen pertenece al estado del triángulo que entrena héctor colón victor cuevas su conductor y cerró en proporción de 3 por 1 como el segundo candidato en banca de primera segundo candidato este el número 6 dramatic and queen en banca de segunda este fue el cuarto candidato